Pero, obviamente, nuestro Infi no nos podía dejar aquí con la duda y nos consiguió un contenido exclusivo de Adrián hablando de precisamente esta estrategia. Vamos a ver. Veamos. Adrián es el dueño de la isla, es el emperador. O sea, en tierras donde el imperio romano dominó, ahora eres tú. Sí. O sea, aquí se hace lo que tú dices, ¿qué es esto? Cuéntamelo todo. Pues es que... ¿Amenazando a Adrián? No, yo no amenazé a nadie. Fue un poco exagerada. Lo único que le dije fue, ellos vinieron a pedirnos a nosotros ayuda. Y para obtener esa ayuda y nominar a todos de las Panteras de Huaca, necesitaban dejarse perder. Para entonces, en cada ronda que fueran ellos, digamos que atrasar o entorpecer ese punto. Y así íbamos a ir, ellos iban a ir nominando, iban a hacer 4 a 4 los votos y nosotros les íbamos a dar esos dos votos. Pero no mantuvieron su palabra, soltaron todos los frijoles y encima Angélica dice que yo la amenacé. Yo lo único que le dije fue, hey, pongámonos en la misma página porque no nos gusta perder nuestro tiempo. O son ustedes o ellos. Ellos también van a querer esta oportunidad. Y la verdad es que o únanse, pero como ya vieron que es imposible que se unan, pues competir acá se les hace más fácil. Son un equipo fragmentado. Siento que en este tipo de programas y en la vida, uno tiene que mantener su palabra, mantener su posición y ser de una sola pieza. No puedes estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. A mí me gusta mucho el ajedrez, me gustan mucho las estrategias, me gusta mucho pensar y muchas guerras. ¿Puede ser el claro ejemplo que en Río Revuelto, ganancia de pescador Adrián? ¿En Río Revuelto, ganancia de pescador Adrián? No, está aburrido, extraño mucho a mi mujer y dije, ¿cómo me puedo entretener? Bueno, pues vamos a pensarle y está muy divertido. A nuestros amigos de Reality After Dark, les mando un saludo muy grande. Yo soy Adrián Dimonte acá en la isla y estoy haciendo de las mías.